esta es una película japonesa que en realidad me hubiese esperado haber visto en redes sociales twitter principalmente y que hubiese causado el mismo nivel de polémica y de crítica y también de quizás censura o esto de solicitarle a netflix que prácticamente la elimine de su catálogo que como lo fue en su momento la película de cuties o de guapis que si no viste mi review te la dejo acá arriba en las tarjetitas puesto que al menos esta película tiene todos los elementos para ser una película bastante odiable y que en realidad también se le puede dar una segunda lectura y una segunda mirada que es lo que pretendo hacer en este capítulo del día de hoy por lo que bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando la película japonesa que lleva por título al menos en español lazos de sangre puesto que en inglés y me parece que en su nombre original lleva el nombre simplemente de mother o madre en inglés que de por sí me parece quizás un nombre más acertado puesto que toda la historia va a transcurrir en torno a esta madre y las acciones que realiza pero también entiendo esta traducción o el nombre alternativo que le han dado en español de lazos de sangre puesto que durante toda la cinta es un concepto que va a estar bastante tras bambalinas por así decirlo pero guiando gran parte de la historia o siendo como un argumento omnipresente a lo largo de toda la historia por lo que tampoco es un mal nombre aunque sí me llama la atención principalmente este cambio tan extraño entre madre o simplemente colocarle lazos de sangre pero bueno de qué trata básicamente esta película y por qué considero que podría ser tan polémica como lo fue en su momento cuties básicamente es la historia de de chung hei que es un niño de no se menciona en realidad su edad pero con todos los las elipses y los timing que colocan en la película lo colocaría en torno a los 10 11 años ya y que y su madre masaco que en realidad es la gran protagonista de esta cinta siendo una madre que en realidad es una pésima madre y no hay otra forma de decirlo es una madre totalmente desapegada emocionalmente de su hijo con serios problemas de responsabilidad de control o de más bien irresponsabilidad no siente como ya señalado mayor apego o afecto hacia su hijo de hecho en muchas ocasiones lo utiliza para generar dinero para robar para al final de cuenta traerle vicios vamos a comprarle alcohol comprarle cigarros etcétera y que a lo largo de toda la cinta esta mujer va a cometer actos que son bastante repudiables o que en realidad no es lo que uno espera de una madre y por otro lado vamos a tener bueno a este personaje de chung hei que es el niño que en realidad es un personaje totalmente roto y que casi que ha tenido o sea de que no es casi en realidad la película tiene muy poco desarrollo de personaje muy poco desarrollo como niño y después como adolescente cuando lo vamos a ver en torno a los 17 años llegando a un punto de que al menos a mi me exasperaba mientras veía la película de que no no desarrollase mayor emociones o en sus facciones o no tuviese de grandes diálogos pero entendiendo el contexto y entendiendo todo lo que ha vivido es totalmente comprensible que sea un personaje que casi no hable que interactúe con muy pocas frases puesto que nunca fue al colegio porque su madre no lo permitía porque para qué si no sirve ese era el argumento básicamente y mientras no me esté generando dinero no tienes por qué ir al colegio o todas las escenas de violencia que tienen que hay escenas en la película que son bastante explícitas pero también con hay otras que se mantiene con esta censura por así decirlo o está bajándole las revoluciones por así decirlo también a ciertas escenas que es es tradicional también de las películas de origen japonés pero que tampoco te dejan mucho la imaginación puesto que simplemente es un cambio de plano y vamos a escuchar qué ocurre así que pero bueno punto positivo de la película que en realidad son bastante es principalmente es el personaje de la madre y aquí voy con esto no es un personaje que me haya gustado para nada es un personaje que odié detesté y que casi que le deseaba lo peor del mundo pero es un personaje súper interesante y una cosa que me gusta muchísimo y quizás aquí es un pequeño spoiler pero es un personaje que en ningún momento esto se termina de romper y por otro lado es un personaje que en realidad nunca cambia porque eso es de estos personajes que vive su vida y vive su día a día creyendo que lo que hace está bien por lo tanto es todo el mundo todo el resto quien está en su contra y es todo el resto quien está errado y por lo tanto no tiene por qué cambiar y que como ya he señalado a lo largo de toda la cinta sea un personaje que en ningún momento se arrepienta o que en ningún momento cambie es un personaje que me gustó muchísimo desde ese punto de vista pero por otro lado las cosas que hace son realmente detestables son realmente odiables y también lo transforma en un personaje pseudo villano que está muy bien construido desde esa perspectiva y aquí comentar como ya señalaba quizás con un poco más de spoilers de lo normal pero sí comentar un par de escenas que me gustaron muchísimo sin revelar a grandes rasgos la historia o la gran historia de esta película o los grandes giros pero sí estas escenas puntuales que por ejemplo hay y para que se entienda también mejor mi punto de por qué puede ser una película bastante polémica hay hay una escena en particular que ocurre casi al principio de la película o al menos antes de la primera hora porque es una película bastante larga dura torno a las dos horas hay una escena en donde está la madre está Masako junto a Río que es un tipo que es súper violento es un mal elemento en realidad para un núcleo familiar es alcohólico se nota que derrocha mucho dinero y que no le importan mucho las consecuencias en algún momento va a maltratar brutalmente también a la madre y en parte al niño y esta es una de las escenas que yo quería mencionar hay una escena de violencia entre la familia en donde Río está golpeando a esta madre y vamos a ver cómo el niño intenta separarlos y también se recibe un par de golpes e incluso termina sangrando y eso sí te lo muestra súper explícito esta película por otro lado otra escena que ahora sí a la que me refería o que me iba a referir inicialmente es que están bueno en una noche en un cuarto de dos por dos durmiendo tanto la madre como Río y al lado al costado está su hijo y la madre puesto que está borracha intenta o más que intenta lo logra también despierta a Río y le propone ahí en esa misma instancia tener relaciones sexuales a lo cual casi que por suerte el niño se despierta, escucha esta conversación y lo que hace es levantarse e ir a dormir a la tina y termina durmiendo en la tina toda la noche mientras se escucha en otro sonido de fondo como la madre en realidad tiene relaciones sexuales y si el niño no hubiese despertado y no se hubiese ido en realidad también lo hubiesen hecho ahí mismo a ese punto es que en realidad la película tiene como ya he señalado escenas que son bastante polémicas por decirlo menos o otra escena en donde esta sí está muy muy al principio y por eso ya tampoco es tan tan spoiler si es que llegas a ver esta película en donde la madre simplemente se va de fiesta y que es de hecho el momento en que conoce a Río se va de fiesta por una semana y deja a su hijo de 10, 11 años, no debe tener más que eso solo en casa y sin luz, sin agua, sin gas, sin electricidad porque en algún punto se corta la luz y el niño simplemente tiene que sobrevivir con lo que puede y vamos a ver una escena que a mí me pareció brutal en donde ni siquiera tiene agua caliente para hacerse de esta sopita instantánea que al menos acá se llama Maruchan si se llaman de otra forma, bueno son estas sopitas instantáneas que le echas agua caliente a los fideos simplemente se puede comer en donde evidentemente si el niño no tiene agua caliente que va a hacer, se lo come a mordisco, toma el trozo de fideos secos y duros y se lo come a mordisco porque no tiene nada más para sobrevivir y cuando llega la madre lo que le pregunta es como, ah sigues vivo y lo regaña de hecho por no haberle enviado más dinero y es más, le echa la culpa de haberse demorado una semana a su hijo de no haberle enviado más dinero y que por eso se demoró entonces es un personaje, esta madre que como ya he señalado es totalmente desapegado emocionalmente de su hijo y tiene muchos diálogos que también lo confirman hay muchas escenas donde va a decir son mis hijos y yo hago con ellos lo que quieran ¿por qué? porque son mis hijos y si quiero enviarlos al colegio es decisión mía si quiero alimentarlos es decisión mía si quiero utilizarlos para ganar dinero o para cometer actos atroces es cosa mía ¿por qué? porque son mis hijos, son mi propiedad y ella mantiene constantemente durante toda la película este concepto de son propiedad mía por otro lado, puntos que quizás no me gustaron tanto de esta película para ya pasar al otro punto porque hasta ahora pareciera que es una película que me encantó y en realidad no, no es una película que me haya encantado y aquí van principalmente los puntos negativos en primera instancia es que esta película tiene un serio problema de ritmo no en que dure dos horas, de hecho creo que la película en una hora y media se hubiese contado mucho mejor porque tiene bastantes planos, escenas que duran minutos o segundos que en realidad no aportan nada y que simplemente la hacen lenta de ver siendo que si se hubiese comprimido quizás esta película hubiese sido mucho más disfrutable en cuanto a ritmo principalmente no en el contexto, o sea no en el contenido, pero sí en cómo te lo vean contando con qué velocidad y por otro lado quizás es un tanto preocupante cuál es el concepto de amor que se maneja en esta película puesto que va a haber una escena en donde se va a cuestionar mucho las acciones del niño de Chun Hei ya cuando es adolescente y su respuesta al final de cuentas va a ser es que yo amo a mi madre pero en realidad siendo que quien le hacía este cuestionamiento era un asistente social o sea una persona que ve esta relación tóxica desde afuera de este núcleo familiar quizás es el momento en donde debió haber puesto un freno a este personaje del asistente social y haberle dicho no, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y todo lo que viviste no es una demostración de amor es haber pasado por sufrimiento, es haber pasado por un tormento, una relación de poder en realidad que tiene la madre hacia su hijo es una relación de amor es una relación de dependencia, no es un amor, no está bien no está bien que hayas hecho tales acciones, no está bien que no hayas podido tener amigos, tener libertades, tener ciertos derechos básicos de un niño eso no es amor y tu madre por otro lado quizás no es que no te ame a su manera sino que simplemente tiene conflictos y tiene problemas que nunca ha tratado y ha superado por un lado por porfía por esto de querer ir en contra o también esto de sentir que nada de lo que hace está incorrecto pero que visto a nivel de sociedad no es correcto o no es normalmente aceptado todas estas acciones que realiza la madre y no solo con Junghei que es el protagonista principalmente sino también en algún punto con su hija que es Fuyuka puesto que a lo largo de la película en algún punto también se queda embarazada y tiene un segundo hijo que va a ser Fuyuka que siendo que, o sea, solo porque es más pequeña a lo largo de toda la cinta y no se da tanto cuenta de lo que va pasando es que como que se ve menos afectada por el sufrimiento y todo el maltrato que realiza esta madre pero nuevamente caemos en esto de dónde está esta asistente social que debiese ser el personaje que rescata al final de cuentas a estos niños y que no ocurre durante la película es más, hay otra escena que también me gustaría comentar que es cuando una de las tantas palizas que le da Ryo a Masako una de las tantas de estas palizas y golpizas que le da por X motivo vamos a ver que esta asistente social presencia este maltrato, presencia a los golpes y está a dos metros de distancia, mirando y lo que hace es cerrar la puerta e irse y de hecho esto lo hace luego de pasar unos instantes mirando lo que pasa sin impedirlo en ningún momento, sin querer, no sé, llamar a la policía o llamar a alguien más que pueda ayudar y pueda detener ese acto no, ella simplemente se queda mirando y luego se va por motivos personales, porque quizás le recordó también el maltrato que alguna vez sufrió no lo sé, pero es el personaje adulto al final de cuentas ella en algún punto de la película también comenta que pasó por maltrato pasó por un sufrimiento similar al que está pasando este niño pero ya es adulto, ya tiene un trabajo que por lo demás es ayudar a personas en esta misma situación y allí cuando se requirió su ayuda no estuvo presente luego se arrepiente, sí, pero allí cuando había que tomar acciones no hizo nada y luego hacia el final de la película tampoco te cierra este mensaje que yo creo que es súper importante de que todo lo que se ve acá en esta película no es amor y se puede confundir con esto, puesto que este hijo que hace al final de cuentas de todo por su madre porque su madre no puede valerse por sí misma, porque tiene una serie de problemas que el maltrato en verdad es por casi porque se lo busca no está bien, no está bien y ahí siento que el mensaje de la película quizás se rompe un poco o que hubiese sido mucho más potente o un mucho mejor mensaje haber puesto un freno en algún momento de la cinta porque toda la película, las dos horas que dura es violencia tras violencia y que si bien tiene ciertas consecuencias en realidad se queda como que al final es todo el amor de un hijo hacia su madre y el amor de una madre a su hijo de manera bastante peculiar que siento que el mensaje de esto no está correcto no queda del todo claro en esta cinta así que esa es mi opinión respecto a La Sorte Sangre una película que recomiendo ver, dependerá de ti en esta película en realidad no me voy a decantar por si la recomiendo ver o no tiene lo que ya he señalado, tiene problemas de ritmo que se vuelve una película bastante lenta tiene por otro lado quizás como punto positivo que tiene escenas de violencia que son bastante explícitas y que te pueden ayudar a reflexionar pero si no tienes un cierto nivel de altura de mira respecto a lo que se está viendo es un mensaje que te entrega la película que no está del todo claro hacia qué cosas en realidad están bien y qué cosas no están del todo correctas y que siento que le hizo falta a la película amarrar completamente o amarrar de mejor manera este sentido de ok, todo lo que te estoy planteando en realidad no es algo que esté bien o sea, vemos mucho maltrato que queda en al final de cuentas una relación de amor entre madre e hijo que al menos a mí no me lo parece así que esa es mi opinión respecto a Mother o Lazo de Sangre y ya para finalizar en el gatómetro le vamos a dar a esta película dos gatitos de cinco principalmente los puntos positivos que ya señalé son los que elevan la calificación a los dos gatitos pero también todo lo negativo es lo que le resta los otros tres gatitos que podría haber ganado así que déjame abajo en los comentarios si tú viste esta película y si es así qué tal te pareció evidentemente me va a gustar mucho leer tus comentarios al respecto y sobre todo si no si has vivido unas situaciones o situaciones similares sino que quizás si conoces a alguien o has escuchado de situaciones similares yo por lo personal sí he escuchado situaciones similares e incluso en donde la realidad supera la ficción que te muestran en esta película pero que quizás han tenido otro tipo de final así que esa es mi opinión respecto a esta película para finalizar en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar en el cortado de allá te dejo el enlace con la cara al gato alto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradeceré mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo mañana adiós